Es importantísima tu presencia porque a continuación los señores, las señoras y las señoritas van a bailar Breakdance ¿Saben cómo? Tienen que observar primero a este grupo, mucha atención que suena la música y... ¡Saben cómo! ¡Saben cómo! Ya veremos a las muchachas y a los muchachos ¡Saben cómo! 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 ¡Cocoleira! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Estraordinario! ¡Ojo! ¡Sin lugar a dudas, los 20 puntos es para el equipo de los hombres!